Ganar la lotería definitivamente cambia tu vida, pero no siempre de una manera buena. Estos ganadores de la lotería tuvieron un gran comienzo en su historia, pero un final bastante trágico. ¡Echemos un vistazo! Número 15. Rachel Kennedy y Liam McRowell Rachel Kennedy y Liam McRowell son una joven pareja británica que ganó un gigantesco premio de lotería en 2021. ¡Casi! Todas las semanas, Rachel jugaba exactamente los mismos números en sus boletos de la lotería, Euromillones. Estaba tan dedicada que configuró su cuenta de lotería en una línea para comprar automáticamente un boleto con estos números. Luego, una semana, Rachel y Liam revisaron el sorteo de la lotería y no podían creer lo que veían. Los números ganadores para el premio mayor de 228 millones de dólares coincidían con los números de Rachel. Inmediatamente comenzaron a planificar cómo gastarían una cantidad tan gigantesca de dinero. La joven pareja se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre. Pero cuando Rachel revisó su boleto en línea, notó algo extraño. No estaba allí. Se puso en contacto con el sitio web de la lotería nacional para averiguar qué había sucedido y recibió la peor noticia posible. Había habido un error cuando se estaba realizando la compra automática del boleto y el pago nunca se realizó. En otras palabras, no tenía un boleto. Se había perdido esa suma de dinero impresionante y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Podría ser la tragedia de la lotería más grande de todos los tiempos. Pero al menos sus vidas no cambiaron. Este próximo ganador perdió más de lo que había ganado. 14. Daniel Carley El canadiense Daniel Carley ganó la lotería de Ontario en el momento más perfecto. Estaba a punto de casarse con la mujer de sus sueños, quien también estaba embarazada de su primer hijo. Ya tenía una vida bastante perfecta, pero cuando ganó increíbles 5 millones de dólares canadienses o aproximadamente 4.4 millones de dólares estadounidenses, optó el tipo de estabilidad financiera que la mayoría de los nuevos padres solo pueden soñar. Y su vida habría sido perfecta si hubiera utilizado su dinero de esa manera. Desafortunadamente, eso no fue lo que sucedió. En cambio, él y todos sus amigos se reunieron en el bar de su padre para una fiesta de celebración. Eso habría estado bien, pero cuando terminó la fiesta, Daniel no quería detenerse, así que no lo hizo. Durante los siguientes 10 años, gastó todo su dinero en fiestas. No te sorprenderá que su joven esposa se fue para cuidar a su hijo en un entorno más estable. Sus amigos no querían tener nada que ver con esta versión descontrolada de Daniel, así que desaparecieron de su vida también. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara sin dinero y cuando eso sucedió, volvió a las drogas, pero esta vez estaba vendiendo. Finalmente fue arrestado y enviado a prisión por sus crímenes. Daniel eligió un camino que lo llevó a perder su vida perfecta, pero a veces los ganadores de la lotería hacen todo bien y su historia aún termina en tragedia. Eso es lo que le sucedió al siguiente ganador de nuestra lista. 13. Francisco Guerrero Francisco Guerrero habría sido un trabajador incansable toda su vida. Trabajó como albañil en España, ganándose lentamente suficiente dinero para mantener a su familia e incluso comprar más de una casa. Eso es bastante impresionante. Después de todo ese trabajo duro, casi parece que se había ganado su premio de lotería. Ganó un premio mayor de unos 8.6 millones de dólares, pero no era del tipo que le gustara la fiesta y no sabía qué hacer con tanto dinero. Así que pensó que lo más responsable era llevarlo al banco. Esa es la recomendación que siempre se les da a los ganadores de la lotería, así que suena como una decisión bastante acertada. Los expertos del banco le dijeron que invirtiera el 40% de sus ganancias y pusiera el resto en una cuenta de ahorros para sus hijos. Eso le pareció una buena idea y dejó su dinero en sus manos. Siguió yendo a trabajar y vivió su vida de la misma manera que antes de ganar la lotería. Después de todo, estaba bastante feliz de esa manera. Pero luego algo salió mal. Sufrió una lesión grave en la rodilla que requería una cirugía costosa. Afortunadamente, tenía millones en esa cuenta de ahorros gracias a sus ganancias en la lotería. Fue al banco para retirar algo de dinero, pero se sorprendió al descubrir que la cuenta estaba completamente vacía. Lo que aprendió después horrorizaría a cualquiera. El banco había invertido el 40% de sus ganancias en una inversión terrible. Le dijeron que no había riesgos, pero estaban totalmente equivocados. No solo habían perdido su inversión, sino que lo habían endeudado gravemente. Para pagar la deuda, utilizaron todo el dinero de la deuda de ahorros destinada a sus hijos, e incluso había perdido todas las propiedades que había ganado con tanto esfuerzo. Este es el ejemplo perfecto de cuántas cosas pueden salir mal cuando ganas la lotería. Es bastante triste cuando alguien se pierde todo debido a un error de otra persona, pero este próximo ganador definitivamente causó su propia caída. 12. Evelyn Basehor Se podría decir que Evelyn Basehor fue una de las personas más afortunadas que jamás haya vivido. Esto se debe a que ganó la lotería no solo una, sino dos veces, y sus dos victorias ocurrieron tan solo 4 meses una de la otra. La primera victoria fue en 1985, valía una asombrosa suma de 3.9 millones de dólares, y la segunda al año siguiente fue de otros 1.4 millones de dólares. Eso es una gran cantidad de dinero ahora, pero valía aún más en ese entonces. Podría haber hecho casi cualquier cosa con él. Entonces, ¿qué eligió hacer? Bueno, lo llevó al casino. Supongo que pasó que su suerte había funcionado para ella en el pasado y que ganaría aún más dinero, pero estaba equivocada. Su racha ganadora había terminado, y la última vez que alguien oyó hablar de ella, vivía en un parque de casas móviles y trabajaba en dos empleos para pagar la comida. Esa es una forma bastante irresponsable de gastar tus ganancias en la lotería. Pero ella no es la única ganadora que desperdició todo su dinero. Aquí tienes otro ejemplo. Número 11. Michael Carroll A la tierna edad de tan solo 19 años, el adolescente británico Michael Carroll ganó la lotería. Recogió los 14 millones de dólares con un brazalete de tobillo de la policía todavía alrededor de su pierna. Eso probablemente te da una buena idea de lo que sucedió a continuación. Gastó de manera desenfrenada comprando una mansión que no le gustaba y gastando aún más en arreglarla. Construyó una pista de derbys de demolición en el jardín trasero donde destruía automóviles de lujo. Comenzaba el día con cocaína y vodka para desayuno y gastó millones en fiestas sexuales en la mansión. A pesar de tener esposa e hijo, pronto su familia y amigos lo abandonaron debido a su mal comportamiento. Afortunadamente para él, cuando se quedó sin dinero, su esposa decidió compadecerse de él y regresó. Ese es un final sorprendentemente feliz considerando que él dijo que estaría muerto a estas alturas si todavía tuviera el dinero. Pero no todos recuperan su vida después. Solo pregúntale a… Número 10 Andrew Jack Whitaker Andrew Whitaker llevaba una vida bastante cómoda antes de ganar la lotería. Ya tenía 17 millones de dólares que se había ganado él mismo. No cabe duda de que eso es impresionante, pero su fortuna se disparó cuando tuvo suerte y ganó la lotería también. Su premio fue gigantesco, de 315 millones de dólares. Uno pensaría que, dado que ya era bastante rico, habría sabido cómo conservar ese dinero. Pero el destino tenía otros planes. Los criminales se aprovecharon de él, vaciando por completo su cuenta bancaria con varios robos. En solo 4 años quedó totalmente arruinado. Incluso había perdido los millones de dólares que tenía antes de ganar la lotería. Él no es el único ganador que fue víctima de abusos. El próximo ganador también fue tratado de manera bastante desagradable. En 2003, Callie Rogers vivía en un hogar de acogida y trabajaba en un supermercado. Luego de repente se hizo famosa cuando se convirtió en la ganadora de la lotería más joven del mundo. Solo tenía 16 años en ese momento, pero ahora tenía increíbles 2.3 millones de dólares en el banco. La adolescente británica cambió por completo su vida con ese dinero, pero tristemente no de una manera buena. Comenzó a gastarlo en cosas locas, sin tener modelos a seguir para ayudarla a tomar buenas decisiones. También desarrolló un hábito de drogas y su estilo de vida extraño la hizo sentir deprimida. Eso la llevó a gastar un montón de dinero en cirugía plástica, con la esperanza de sentirse un poco mejor consigo misma. Pero no ayudó. Dijo que el dinero la hacía sentir que a nadie le importaba, porque compraba bebidas para las personas en bares que solo estaban hablando con ella para obtener una historia que pudieran vender a los tabloides. Perdió cada centavo que había ganado y ahora hace campaña para intentar cambiar la edad mínima para los jugadores de lotería. Afortunadamente, Kali dice que ahora es mucho más feliz al no tener dinero. También es madre orgullosa de tres hijos. ¿Pero qué hay de esta próxima ganadora adolescente? Número 8 Jane Park Jane Park ganaba solo $9 por hora en un trabajo de oficina en 2013. Era su cumpleaños y decidió regalarse su primer boleto de lotería. Increíble, ese boleto ganó el premio mayor. Ganó el equivalente a $1.3 millones de dólares gracias a la lotería Euromillones y solo tenía 17 años. Desafortunadamente, en lugar de usarlo para comenzar su vida adulta y seguir sus sueños, simplemente lo gastó. Su primera compra fue un bolso Louis Vuitton. Y eso fue más o menos como continuó. Compró autos de lujo, vacaciones e incluso cirugía plástica. No pasó mucho tiempo antes de que su estilo de vida loco dejara de ser divertido. Dijo que comenzó a sentirse deprimida y sola. Afortunadamente, pudo mudarse de nuevo con su madre e intentar recuperar el rumbo de su vida. Su madre había sido bastante inteligente y se aseguró de poner parte de las ganancias de Jane en una cuenta de ahorros. Así que Jane todavía tiene algunos de sus millones. Y al igual que Kali, también hace campaña para cambiar la edad legal mínima para jugar lotería. Dice que era demasiado joven para manejarlo. Jane y Kali podrían tener razón. Tal vez los adolescentes no tienen la madurez para manejar tanto dinero. Pero nuestro próximo ganador demuestra que los adultos también pueden ser bastante irresponsables. 7. Kate Goff Kate Goff tenía 58 años cuando ganó la lotería. Era un panadero felizmente casado cuando ganó el jackpot de la Lotería Nacional del Reino Unido. Se llevó ganancias equivalentes a 12 millones de dólares. Podría haberse retirado con ese dinero, pero en cambio decidió gastarlo. Todo lo que quería hacer era conducir autos rápidos, apostar toneladas de dinero en carreras de caballos, pasar tiempo en su palco ejecutivo privado en el club de fútbol de Aston Villa y beber mucho alcohol. Fue entonces cuando comenzó el verdadero problema. Trágicamente, su adicción al alcohol finalmente emperó tanto que su esposa se vio obligada a dejarlo. Eso no fue una decisión fácil. Se amaban mutuamente y la separación realmente los lastimó a ambos. Antes de que Kate ganara la lotería, habían estado esperando jubilarse y vivir juntos una vida tranquila. Lamentablemente, poco después de que su esposa se fuera, Kate falleció debido a un ataque al corazón. La mayoría de las personas están bastante seguras de que murió de un corazón roto. Kate no es el único ganador de la lotería que muere como resultado de lo que eligió hacer con su dinero, pero esta próxima historia es mucho más extraña. 6. Justin Ryder La ganancia de la lotería de Justin Ryder no fue tan grande como la de la mayoría de las personas en esta lista. Solo recibió 600 mil dólares. Pero no estaba preocupado. Para él, esta era su oportunidad de costearse su sueño definitivo. Ni siquiera intentes adivinar cuál era. Es demasiado loco. Justin había visto la clásica película de Austin Powers, Goldmember, y le había dado una idea. Quería un miembro de oro propio. Así que salió y gastó sus ganancias de la lotería en pintura dorada. Y cuando llegó a casa, sumergió felizmente sus partes íntimas en ella. Luego simplemente siguió con su vida como de costumbre, contento de haber logrado su sueño. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo no iba bien. Entonces volvió a la tienda y compró otra lata de pintura. Esta vez eligió la opción más cara, que estaba coloreada con oro real. Pero extrañamente eligió no lavar la primera capa antes de volver a sumergirla. Ese fue un gran error. La primera lata de pintura que había comprado era base de plomo, y el ingrediente tóxico se estaba absorbiendo lentamente en su torrente sanguíneo. Lamentablemente fue encontrado muerto poco después. La causa de su muerte fue envenenamiento por plomo. No es el único ganador de la lotería que no hizo suficiente investigación antes de gastar sus ganancias. Aquí hay otro que cometió un gran error al no leer la letra pequeña. 5. John McInnes En 1997, John McInnes trabajaba como Bedell en un hospital cuando ganó el premio mayor de la Lotería Nacional del Reino Unido. Sus ganancias equivalían a unos 16.4 millones de dólares, lo cual era una fortuna en los años 90. Fue bastante generoso con sus ganancias, pero también destinó parte de ellas para comprarse lujos. Sin embargo, no gastaba de manera desenfrenada, definitivamente no lo suficiente como para quedarse sin dinero. Decidió invertir parte de su fortuna en su pasión más grande, el fútbol. Así que compró todo un equipo, le costó 4.9 millones de dólares. Eso es mucho dinero, pero todavía le quedaba mucho, excepto por un error. No tenía idea de que al comprar el equipo estaba aceptando la responsabilidad personal de sus deudas. En 12 años, la deuda del equipo había consumido cada centavo que John había ganado, más sus propios ahorros personales que había acumulado antes de ganar la lotería. Intentó seguir su pasión, pero terminó en la bancarrota. No faltan ganadores de lotería como John, pero eligieron accidentalmente un trato realmente malo. Aquí tienes otro ganador británico que tomó una mala decisión comercial. 4. John Roberts John Roberts era tan pobre antes de ganar la lotería que vivía en viviendas gubernamentales en Escocia porque no podía pagar el alquiler. Solo podemos imaginar cómo debió sentirse al ganar de repente más de 5 millones de dólares. Desafortunadamente no sabía realmente qué hacer con todo ese dinero, así que empezó a comprar cualquier artículo de lujo que pudiera imaginar. Pero ese no fue su mayor error. Un día, dos de sus amigos se acercaron con una oferta de negocios. Lo convencieron fácilmente de que invirtiera. A John le encantó la idea de hacer negocios con sus amigos. Excepto que en realidad no eran sus amigos. Lamentablemente, habían mentido acerca de la inversión y se llevaron el último dinero de John. Apenas tres años después de su gran victoria, estaba en la ruina y viviendo en una casa móvil. Definitivamente es cierto que debes tener cuidado al elegir a tus amigos. Aquí tienes otro ganador de lotería que lo descubrió de la manera más difícil. Número 3 Mary Holmes Mary Holmes era una madre soltera que trabajaba en tres empleos para poner comida en la mesa. Luego, en 2015, tuvo suerte cuando su boleto de Powerball de Carolina del Norte ganó la impresionante suma de 188 millones. Esa fue su parte de un premio mayor de 564 millones que se dividió en tres ganadores. Sus problemas comenzaron de inmediato cuando su familia la acusó de robar el boleto. Habían dicho que la mamá de Mary era en realidad quien había elegido los números. Resultó que tenía razón. Mary pensó que era un boleto rápido, pero su mamá había elegido cuidadosamente los números para ella. Pero afortunadamente para Mary, su mamá dijo que quería que ella tuviera el boleto. Después de eso, la vida de Mary solo empeoró. Intentó hacer algo bueno donando dinero a su iglesia, pero el sacerdote la demandó por no darles tanto como había prometido al principio. Luego comenzó a gastar demasiado dinero, y siguió teniendo que sacar de la cárcel a su novio traficante de heroína. Prepárate, el dinero que gastó en su fianza sumó la increíble cifra de 21 millones. Increíble, ¿verdad? No funcionó. Al final, él todavía recibió una condena de prisión. Uno pensaría que al menos estaría agradecido, pero luego la demandó desde la prisión cuando ella vendió algunos de sus costosos regalos que le había comprado. Básicamente está en la ruina en estos días. Mary fue traicionada por muchas personas. Claramente no merecía ser demandada por dar generosamente dinero a la gente, pero esta próxima ganadora hizo lo contrario y se acusó sus propios problemas. 2. Tondaline Dickerson Esta historia comenzó en un Waffle House. El grupo de camareras que trabajaban allí se habían vuelto bastante cercanos a lo largo de los años, y decidieron comprar algunos boletos de lotería juntas. La idea era que cada una comprara un boleto y, si alguno de los boletos ganaba, se dividirían las ganancias entre ellas. Fue un pensamiento agradable, incluso si ninguna de ellas esperaba ganar. Pero se equivocaron. Una de las camareras revisó su boleto al día siguiente y se dio cuenta de que valía 10 millones de dólares. Había solo un problema. Tonda era la titular del boleto ganador, y decidió que no quería compartir. Obviamente las otras camareras estaban bastante infelices por eso. No solo habían perdido todo su dinero, sino que también habían sido traicionadas por alguien a quien consideraban su amiga. Entonces se reunieron y demandaron a Tonda. Desafortunadamente perdieron el caso y Tonda se quedó con todo el dinero. Para entonces el jefe del Waffle House se había enterado de lo que había hecho. No podía creer que hubiera tratado a sus amigas de esa manera y que se hubiera salido con la suya. Así que intentó obtener justicia para las camareras. Demandó a Tonda diciendo que las camareras le habían prometido comprarle un camión nuevo si ganaban. Este caso llegó hasta la corta suprema, pero Tonda finalmente ganó de nuevo. Casi lo logra, pero luego cometió un error. Tonda decidió proteger su dinero abriendo una corporación. Eso habría sido seguro, excepto que regaló acciones de la corporación a su familia. Ese fue un gran error porque no se dio cuenta de que esas acciones clasificaban para el impuesto sobre donaciones. El IRS fue tras ella cuando se dieron cuenta de que el impuesto no se había pagado y tuvo que entregar un millón. Así que ninguna de sus amigas obtuvo su parte del dinero, pero al menos tuvo que pagar algo. Ni siquiera es la única ganadora de lotería que debía compartir el dinero, pero trató de quedárselo todo para ella misma. La última ganadora en nuestra lista obtuvo lo que se merecía. Sin embargo… Número 1. Denise Rossi Denise Rossi tuvo una gran suerte un día cuando ganó el primer mayor de la lotería. Ganó 1.3 millones. Esa es una noticia bastante asombrosa, así que pensarías que lo primero que habría hecho sería decirle a su esposo. Después de todo, habían estado casados durante 25 años. Pero tenía otros planes. Mantuvo en secreto su victoria y, en lugar de celebrar con su esposo, Thomas, solicitó el divorcio. Dijo más tarde que quería que él no tuviera nada del dinero, que simplemente lo que haría todo para ella y estaba dispuesta a romper su matrimonio para salirse con la suya. Pero no funcionó. Durante el proceso de divorcio, alguien descubrió lo que había hecho. Y esa información realmente jugó en su contra. Según la ley, no divulgar la ganancia en lotería se consideró fraude. Al final, le ordenaron pagar todas sus ganancias a su ahora ex esposo. Todos estos ganadores se perdieron la oportunidad de cambiar sus vidas de una forma u otra. Pero no tiene por qué ser así. Echa un vistazo a nuestra lista de los ganadores de la lotería más inteligentes del mundo para ver cómo manejar tus ganancias de la lotería de la manera correcta.